Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve, eso es de mi el colega juega Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si termina moroso Loco cuando lo muevas así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueras por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Toma bandida lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Oh, mamá, tú te mueves así El pulso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Báilante de la primera Como enloqueces por la manera en que bailas Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, tinkle la mamá Jimbala Ponte pa' mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.